La ciudad de Cobán es la cabecera de Alta Verapaz y fue fundada por los españoles en el siglo XVI, exactamente el 4 de agosto de 1543. Según cuenta la historia, a la llegada de los españoles, el territorio de Tezulutlán, que quiere decir Pueblo de Guerreros, se encontraba poblado por los grupos Kekchís, Kocomchís, Achís y otros. Hace 34 años los indígenas no dejaban sembrar absolutamente nada en esta tierra, sin antes pedirle permiso a los dominios del rey Marcos, como se le llamaba a este cerro. Curioso y extraño por qué tenían que rendirle tributo a un cerro. Se empezó a investigar y salió a relucir una leyenda contada por una señora de 87 años, que según decía, en este lugar vivió un dios hace miles y miles de años. Este dios, al que llamaron posteriormente rey Marcos, era un inmigrante de otro planeta, que venía huyendo de un cataclismo hasta este lugar, porque este era el centro de la tierra. Espeleólogos de National Geographic, que han hecho un estudio y el mapeo en el lugar, calculan que mínimo dos mil años la gruta ha estado cerrada al ser humano, sin que persona alguna o humano haya visto lo que ustedes van a ver hoy. El río pasa por toda la gruta y en algunos casos hay que atravesar con la ayuda de cuerdas, por lo fuerte de la corriente, cuyos sonidos se escuchan en toda la cueva. ¡Gracias! 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 La caminata se hace por un sendero montañoso a orillas del río Sachicha, desde donde se puede apreciar la flora y la fauna propias de la región. Este ecosistema tropical húmedo cuenta con abundante agua cristalina, ya que en esta finca es donde se inicia el recorrido del río Sachicha, que curiosamente nace desde el tronco de un árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!